Bueno, queremos contarles este año, gente grande, estaba trabajando con intérpretes de lengua de señas, entonces bueno, estamos trabajando para que nuestro espectáculo sea accesible, así que si conocen gente sorda que tenga ganas de arrimarse, va a estar de más. Así que bueno, vamos a llegar. ¡A la próxima! Perdón, no entiendo lo que dijiste. Que la bendicada habla sobre los festivales. Digo, porque en el espectáculo lo vamos a contar, pero como no lo contamos ahora, se los cuento ahora. ¡Vamos! Las luces del tablado dejarán de brillar Las sillas afiladas nos dirán que ya está Y cuando el año traiga temporales Serán refugio Los festivales Que les calles como en la universidad Se vuelven a encontrar Se vuelven a encontrar Para tener la fuerza En albacés Para filosofar Lleno de teoría de brillar Que terminan en el carnaval Y que con su ropa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!